del incidente del dique seco. Los agentes de Monarch te transportaron de la universidad a la operación de la Zona Cero en el astillero. Sigues molesta, ¿eh? Estabas amarrado, inconsciente. ¡Will! Liam Burke fue por ti y ya no estabas. ¿Cómo? Sonambulismo. ¡Aléjate! ¡Ahora! ¡Suelta el arma! No puedo hacerlo. ¿Ok? Sabemos que Beth Wilder te ayudó de alguna manera. Supongo que sabes el resto. No. Los testigos de lo que hiciste después están muertos. No tenía idea de dónde estaba o por qué. Nunca me lo pregunté porque parecía que nada de eso era real. todavía estaba esperando despertar. Beth Wilder puso en riesgo su identidad para rescatarte. Parece que no le devolviste el favor en absoluto. No. No lo hice. Gracias por el arma, imbécil. No. 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 Lo hice. Lo sé. Lo es. Lo siento. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. La vieja es una industrial. ¿Por qué estoy aquí? Solo hay una forma. Bueno, eso es raro. Debe haber otro camino ahí. Bien, no dura. Anotado. Cuando la fractura destruyó el tiempo, algunos objetos se volvieron inestables. Con mis nuevas habilidades podía manipular sus líneas de tiempo, rebobinarlas. Aún no hay noticias de Fork sobre la ubicación de Jack Joyce. Muy bien. Preparen un helicóptero para mí en el dique seco. Iré a la isla. Entendido. Tendremos el helicóptero. Ver la cara de Paul en esa pantalla fue un recordatorio enfermizo. No podía escapar de lo que había pasado. Necesitaba saber por qué hizo lo que hizo. Una parte de mí quería meterle un aval en la cabeza antes de que hablara. ¿Quiere que enviemos equipos adicionales a buscar a Joyce? Negativo. Concentren esfuerzos en deshacerse de los testigos. Limpien cualquier rastro de nuestra implicación. Jack vendrá a nosotros en la isla esta noche. ¿Durante la gala? ¿Estás seguro? Afirmativo. Desháganse de los testigos. Limpien cualquier... H Smack то... ...loque está seguro. H народ tiempo. Jamás una parte. Decidísimo. Daar ve 2020 Joy. Tak,ettle走ose en separación... ...tambule el medio del tradicional. Este es el último de los testigos No, el equipo cegador está terminando con los últimos en A3 No esperaba salir de la universidad con una lista de personas para matar ¿Por qué no lidiar con ellos en el campus? En el campus estaba demasiado expuesto Cuando las cosas cambiaron moví toda la operación para acá Un maldito desastre Los medios van a hacer un hoyo en estos traseros ¿Quién está haciendo el trabajo sucio? Yo no, eso es seguro ¡Vamos! 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 ¡Es joya! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Nargador nuevo! ¡Apone! ¡Rodén! No, 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 no ¡Escopetero avanzando! ¡Ataquen al objetivo! ¡Ataquen al objetivo! ¡Racargando! Gracias por la información ¡Voy a avanzar! ¡No, no! ¡Iliminen el objetivo! ¡Adelante! ¡Debo curar! ¡No, no tienes a dónde ir! ¡Es... Gracias a Dios Eso fue por Will Este ascensor parece ser la única salida Debe haber un generador por aquí ¡Ahí ya vamos! ¿Qué diablos es? ¿Hola? Jack, soy Beth Wilder Beth Mi hermano te estaba buscando Fui quien intentó salvarte Hasta que decidiste iniciar un maldito desfile de armas en la bodega Ahora pon atención Estás muy cerca de una operación de Monarch Para recolectar Cronon y Paul Serrin Está en el dique seco No es precisamente una buena combinación ¿Qué tal si...? Dique seco Si Paul está en el dique seco Ahí es a donde me dirijo ¡No! Jack La fractura es nuestra única prioridad El tiempo se agota Will dijo que... Will está muerto Mi mejor amigo volvió siendo un monstruo Él sabía que esto pasaría Paul es la clave para entenderlo todo Voy a encontrarlo Ambos sabemos que si encuentras a Serrin No le harás preguntas Piénsalo bien No le harás No le harás No le harás Paul estaba en el dique seco a la distancia Reconocí el lugar William tuvo un taller durante años en esa área industrial Sabía que eso no podía ser una coincidencia ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lo mataste! No, 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 no Oye, oye No te atrevas a jalar ese puto gatillo Son órdenes Lo haré rápido Ah, por el amor de Dios Falla Ustedes son los que deberían estar protegiéndonos Otra vez el percutor Otra vez el percutor Sí, eso creo Un exilusión Construyendo un futuro mejor Es una rodida broma ¡Compra tus pat... ¡Mierda! ¡Mierda! No quiero morir Al fin ¿Cómo? Eres el sujeto del taxi ¿Me llevaste a la universidad? ¿Qué es todo esto? Me están matando a todos A todos los de la universidad Me sacaron de mi maldito taxi Cielos Me salvaste el trasero ¿Cómo te liberaste? Aún lo estoy averiguando Hijos de puta Los de Monarch debían ser los buenos Elَلos El 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 Gracias.